muy buenas noches amigos les habla bienvenido checo hoy nuevamente estamos en este su programa con marcos santos haciendo el comentario de bienvenido checo nuestro comentario de hoy se titula un descuido y se nos fue un infante para este caso es preciso acuñar el dicho agua que no se estanca no se puede beber y claro ahogado el niño tapan el pozo la tarde del pasado viernes la república dominicana se conmocionó al enterarse de la noticia sobre la muerte del niño michael smith de castro álvarez supuestamente ahogado en una cubeta de agua en el centro de intención integral de primera infancia caipi de la ciudad de san francisco de macorris lo primero que nos llega a la mente es que se trató de una trágica negligencia por parte de los encargados de cuidar y monitorear a cada infante que los padres dejan en esos centros de infancia fue conmovedor ver a carmen álvarez muñoz madre del infante fallecido llorar desconsoladamente la pérdida de michael smith su único hijo varón expresar me quitaron mi único hijo mi único muchachito varón que tengo ay dios mío mi muchachito tan chiquito aduciendo que la tragedia de su hijo se debió a un terrible descuido según el experto en muertes por ahogamientos el español oriundo de gran canaria sebastián quintana quien lidera la plataforma canarias 1500 kilómetros de costa indica que un niño puede ahogarse en 27 segundos y en sólo 15 centímetros de agua indicando que un infante no tiene forma de defenderse del ahogamiento y que las estadísticas indican que la mayoría de veces un infante se ahoga estando cerca de personas que en simple descuido terminan en tragedia lo que el experto llama la muerte silenciosa es terrible que nuestros niños pierdan la vida en los lugares que presuntamente están llamados a ser cuidado y preservado es penoso que para implementar mejoras en el cuidado de nuestros hijos tengan que ocurrir esos trágicos episodios sólo queda desear lo mejor para esta madre la cual está pasando por un momento muy duro y que puede encontrar consuelo y resignación ante tan lamentable e irreparable pérdida de igual modo no estaría de más que como forma de recordarle a cada miembro del personal que componen el centro de atención integral de primera infancia caipe del sector pueblo nuevo de san francisco de macorís y a todos los centros que conforman esta red que dicho centro se ha nombrado como michael smith para que de esta forma esa tragedia sea un recuerdo permanente de como una falta y descuido se convirtió en la muerte muchísimas gracias esperamos vernos en la próxima